Ok, Batalina, controla bien ese motor, aunque no tengamos licencia, controla bien... ¿Qué vamos a llamar? ¿Pilotaje? Pero el pilotaje es de aviones, ¿no? No sé, pero... ¡No puedo! ¿Sabes qué? Es hora de activar el plan B. Ok, no hay nada a la vista, tú sigue caminando. ¿Cómo que caminando? Bueno, manejando, pero la policía nos está... ¡Ayuda! ¡Matalina, estamos rodeados de policía, con 12 menos rápido! Y parece que nuestro fin ha llegado aquí. ¡Matalina, unos pinches! ¡Ayuda! ¡Unos muertos se murieron en un auto! ¡Sáquenme de aquí! Con esto me voy a dar de comer, pero un goto. ¡Erreo! ¡Nos muertos se murió! Gracias.